Ok, mis chicas, pues ahora vamos a hacerle, iniciando con la canción preferida de mi queridísima Carla. ¡Ea! ¡Nos ponemos nuestros caberines! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Dale tu vieja! ¡Ea! ¡Bien, bien, bien! ¡Se ve que está llenando! ¡Sí! ¡Sabes que ya hay en un brazo! ¡Mira! ¡Mira los hombros! ¡Ea! ¡Eso está bien sencillito! ¡Vale! ¡A ver! ¡Venga! ¡Hombros! ¡Bien fácil hacia el lado! ¡Bien! ¡Estirando el brazo de los hombros! ¡Venga! ¡La dedicamos! ¡Abrájate! ¡Venga! ¡Muy bien, bien! ¡Aquí está allá! ¡Venga! ¡Profecto! ¡Una vuelta con la pregunta de fin! ¡Tírate cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Vaya que dos vueltas! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 10, 11, 12, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Enfrente Aquí ya vas a dar un poquito de pelleo Eje Doble Hay que quitar esos codos Ven arriba los brazos, niños Empiezo Perfecto Pequeño brazo Uno, dos, tres Cuatro Siete Siete Vete, vete Dos, dos, tres Abraza, ahora Tírate, cuatro veces, mía Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Tres, dos Uno Ahora, levanta el plodo Bien, bien, bien Venga Comprendiendo, sencillo, fácil Y bien fuego Porque te hace cintura Aumenta el suño Una baja Despacito Vamos en unión En cuanto ríos Bien Ya lo extrañamos, madre mía Uno, uno, dos, tres Vuelta 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 Bien, bien, bien Perfecto Ya tenemos el comienzo Ahora sí La baja Tome Vuelta Sí